Hola, bienvenidas a nuestra clase del día de hoy. La dinámica de esta clase consistirá en aprender a estirar nuestra espalda y caminar súper derechitas, al igual que vamos a aprender a caminar como bailarinas, apuntando bien los pies y caminando de puntitas. Recuerda que cada miércoles estaremos subiendo una nueva clase de ballet, no te las pierdas. Y ahora sí, comencemos. Vamos a empezar con nuestro calentamiento igual que siempre. Para esto vamos a poner las manos en la cintura y vamos a mover primero nuestra cabeza. ¿Listas? Y dice cabeza arriba, abajo, cabeza arriba, abajo, cabeza arriba, abajo. Y cabeza a un lado, al otro, cabeza a un lado, al otro, cabeza a un lado, al otro, cabeza a un lado, al otro. Y hombros arriba, abajo, hombros arriba, abajo, hombros arriba, abajo, siete y ocho. Bien, agarro mis hombros y hago círculos hacia enfrente. Y dice uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y círculos atrás, uno, atrás, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, ahora con cuidado. Vamos a hacer respiro y me voy a ir de un lado. Y ahí me quedo uno. Si quieres, tiro mi brazo. Ahí me quedo dos, tres, cuatro. Regreso y del otro lado, cabeza yendo hacia afuera. Y ahí me quedo uno, dos, tres, cuatro. Regreso. Ahora vamos a hacer respiro y vamos a tratar de ir hacia abajo. ¿Listas? Con cuidado. Respiro y cabeza abajo. Ahí me quedo uno. Que mis ojos vean mis rodillas. Ahí me quedo dos. Hasta donde mis manos lleguen. Tres, cuatro. Trato de estirar mi espalda hacia abajo. Cinco, seis, siete, ocho. Regreso lento, 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 lento. Lo último que va a regresar es nuestra cabeza. Bien, manos en la cintura otra vez. Ahora, vamos a tratar de hacer círculos con nuestros pies. Si sienten que se caen, pueden agarrarse de algo, ¿vale? Y hacemos círculos. Uno, con mi pie. Dos, grandes. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Del otro lado, con el mismo pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con el otro pie hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Del otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, vamos a subir nuestras rodillas con cuidado, marchando. Marcho, subo rodillas lo más alto que puedan. Marcho subiendo rodillas. Marcho. Eso. Subo rodillas. Subo rodillas. Subo rodillas. Ahora sí, vamos a tratar de subir las rodillas lo más rápido que podamos. ¿Lista? Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y lento otra vez. Subo rodillas lento. Seis, siete. Y rápido va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Alto! Ok, vamos a empezar con nuestro primer ejercicio en el piso. El día de hoy vamos a necesitar una pared. Esto es para que nos pueda ayudar a apoyar nuestra espalda y no nos cansemos tanto. Entonces, cuando ya estén listas, se van a tratar de pegar a la pared lo más que puedan. Desde las pompis, los hombros, la cabeza, todo. Y vamos a estirar los pies en frente. Ya saben, como rodillas juntas y dedos viendo así en frente, ¿verdad? Me pego lo más que pueda. No me tengo que ver así de chiquitita, no. Tengo que tratar de que toda mi espalda y todo mi cuerpo esté tocando mi pared, ¿vale? Nuestros brazos van a regresar aquí a los lados. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que pensar todo el tiempo que tenemos nuestra corona y que nos están jalando hacia arriba, ¿ok? Entonces, no nos podemos hacer chiquititas. Y vamos a hacer el primer ejercicio. Para esto, vamos a mover nuestros dedos hacia arriba y hacia enfrente. O sea, hago flex, apunto. Eso, flex al mismo tiempo, apunto. Flex, apunto. Esto va a ser ocho veces. Entonces, va y hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Eso, exacto. De aquí, en dos cuentas, o sea, voy a contar uno, dos. Vamos a tratar de subir nuestras rodillas. Subo mis rodillas. Uno, dos. Cuando estemos aquí, van a tratar de pegar aún más la espalda. No se joroben y no suban las rodillas hasta acá, si se van a sentir así. Súbalas tantitito, hasta donde ustedes lleguen. Eso. Subimos nuestras rodillas. Uno y dos. Y después vamos a estirar las rodillas dibujando un círculo con nuestros brazos. Al mismo tiempo, estiro y abajo. ¿Ok? Va de nuevo. Están mis rodillas aquí. Espero y círculo. Espero. Uno, dos. Y círculo nada más con mis manos y bajo. Y otra vez, va todo el ejercicio. Deditos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Doblo rodillas. Uno, dos. Regreso. Tres, cuatro. Espero. Cinco, seis. Y nada más brazos. Siete y ocho. ¿Ok? Las cuentas que yo les voy diciendo es los tiempos que tiene la música. Que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces vamos a intentarlo una vez. ¿Les parece? Ya están. Manos a los lados. Cabeza bien alta. Espalda bien pegada. Lo más pegada que pueda la pared. Y listas. Con música. Espero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Rodillas. Uno, dos. Regreso. Tres, cuatro. Espero. Cinco, seis. Círculo. Siete, ocho. Y otra vez. Deditos arriba. Uno, dos, tres. Espalda bien alta. Cinco, seis, siete, ocho. Doblo. Uno, dos. Círculo. Tres, cuatro. Espero. Cinco, seis. Círculo. Siete, ocho. ¡Alto! Ok, en este ejercicio es muy importante que todo el tiempo estén pensando que la espalda está pegada y que la cabeza está hacia arriba. Lo vamos a intentar una última vez. No se vayan hacia abajo, no se sientan chiquititas, no suban los hombros. Traten de sentirse muy, 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 muy altas. No piensen tanto en los pies. Piensen que todo el tiempo tenemos que estar pegados. ¿Vale? Lo vamos a hacer una última vez. Ya estamos. Manos a los lados. Bien derechitas. Cabeza bien alta. ¿Listas? Va de nuevo. Espero. Ya se lo sabe. Espero. Y piecitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Doblo rodillas. Uno, dos. Regreso. Tres, cuatro. Espero. Cinco, seis. Y círculo. Siete, ocho. ¡Alta! Deditos. Dos, tres. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Cinco, seis. Tres, siete, ocho. Doblo. Dos. Círculo. Tres, cuatro. Espero. Cinco, seis. Círculo. Tres, siete. Lo sabes. Continúa. Tres, cinco, seis. Tres, cuatro. Tres, seis, seis. Tres, cuatro. Tres, seis. Tres, seis. Tres, siete. cuatro veces con el otro pie y después por último dos veces con los dos pies, tratando de que cada vez que suban las rodillas la espalda no se despegue, se quede aquí arriba, tanto cuando abren, tanto como cierran. ¿Les parece si lo intentamos? Ya está, manos a los lados, cabeza bien alta y espero. Esperamos la música y comenzamos. Y doblo, mariposa, estiro, regreso. Y doblo, mariposa, estiro, regreso. Dos nos faltan. Mariposa, estiro, regreso. Última vez. Doblo, mariposa, estiro, regreso. Cambio de pie. Doblo, mariposa, estiro, regreso. Y doblo, mariposa, estiro, regreso. Y doblo, mariposa, estiro, regreso. Último, mariposa, estiro, regreso. Los dos pies. Doblo, mariposa, estiro, regreso. Doblo, mariposa, estiro, regreso. Nos faltan dos, doblo, mariposa, espalda arriba, estiro, regreso, última vez, doblo, mariposa, estiro y regreso, ¡bien! Ok, este ejercicio es para lo mismo, espaldas bien altas, ¿vale? Vamos a pasar a hacer nuestros siguientes ejercicios, pero van a ser de pie, entonces nos acomodamos. Bien, ya que estamos de pie vamos a hacer nuestro siguiente ejercicio. Este ejercicio es para aprender a caminar como bailarinas. Quiero que en algún momento se fijen cómo es que caminan ustedes. Cuando éramos chiquitas o cuando somos muy chiquitas, nos enseñan a que normalmente primero ponemos el talón mientras vamos caminando. Fíjense, todos siempre caminamos poniendo primero talón y dedos, talón y dedos. Las bailarinas caminamos al revés. ¿Cómo es esto? Para que se vean las piernas estiradas, siempre primero ponemos los dedos y después el talón. Ponemos primero los dedos y después el talón. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Con las posiciones que ya practicamos en el piso, vamos a poner nuestros brazos a los lados. Esto también es muy importante. Para que tienen que imaginarse que tienen una falda muy, 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 muy grande. Ok, entonces, si nuestros brazos así están de chiquititos, nuestra falda no va a lucir nada. Entonces tenemos que alargar muchísimo los brazos. Alárguen lo más que puedan. No lo suban. Aquí abajito, pero hacia afuera. ¿Vale? Y nos vamos a poner en una esquinita. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir caminando como les acabo de enseñar. Poniendo dedos, talón. Dedos, talón. Háganlo lento. No tiene que ser rápido, pero piensen. Dedos, talón. Dedos, talón. ¿Ok? ¿Listas? Vamos a intentarlo. Manos a los lados, cabeza arriba. Y ponemos música. Hacemos dedos, talón. Espalda bien alta. Dedos, talón. Cabeza viendo arriba, no vean los pies. Dedos, talón. Estiro. Dedos, talón. Eso, lento. Dedos, talón. Dedos, talón. Dedos, talón. Dedos, talón. Traten de no ver el piso. Estiren la rodilla. Dedos, talón. Dedos, talón. Eso. Dedos, talón. Sigo. Eso. Tienen que sentir como su rodilla se tira lo más que pueda. Y ponen primero los dedos y después el talón. Estiro mi rodilla y pongo dedos, talón. Eso. Dedos, talón. Cabeza bien alta. No olviden lo que vimos con la espalda. No la hagan hacia abajo. Hacia arriba. Créanse. Muy, 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 muy alta. Y. Alto. Ok. Muy bien. Si practicamos este ejercicio muchas veces, aparte de que nos va a costar menos trabajo alargar nuestra espalda y nuestras rodillas, van a ver que vamos a ver, nos vamos a ver como si camináramos más fluido en vez de tan cortado. Vamos a ver nuestro último ejercicio del día de hoy, que es caminando de puntitas. Este es un ejercicio muy fácil, pero al mismo tiempo muy difícil. ¿Por qué? Porque mientras caminamos de puntitas, vamos a tratar de quedarnos en equilibrio. Entonces, ¿qué son las puntitas? Para empezar. Las puntitas es cuando me levanto en mis deditos. Mis talones se van a ir hacia el techo. Ok. Eso es pararme de puntitas. Entonces, manos en la cintura. Aquí vamos a tratar de correr, así que tengan mucho cuidado para no pegarse con nada. Manos en la cintura, cabeza bien alta. Y vamos a ir corriendo de puntitas. Corro de puntitas, corro de puntitas. Y cada vez que yo les diga aplauda o les diga alto, vamos a tratar de quedarnos en nuestro lugar. Ahí es donde nos quedamos, con las rodillas juntas, con los talones arriba, espalda bien alta. Y ahí nos vamos a quedar. Uno en equilibrio. Dos, tres, cuatro. Y otra vez corro, 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 corro. Corro, yo aplaudo y nos quedamos ahí. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Vamos a intentarlo con música. Listas. Pies juntos, cabeza bien alta, bien derechitas. De puntitas. Y corro, 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 corro. Estiro las rodillas. Corro, 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 corro. Y me quedo ahí. De puntitas. Uno, estiro las rodillas. Cabeza arriba. Dos, tres, cuatro. Y sigo corriendo. De puntitas, de puntitas, de puntitas, de puntitas, de puntitas. Eso. Corro, 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 corro. Y me quedo ahí. Uno. Me quedo ahí. Dos. Me quedo ahí. Tres. Cuatro. Y va. Corro. Corro, corro. Estiro las rodillas. Cabeza alta. Y me quedo ahí. Uno. Dos. Tres. No separen las rodillas. Cuatro. Va. Dos veces más. Corro, 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 corro. Corro, corro, corro. Me quedo ahí. Uno. Tiro las rodillas. Las punto. Cabeza bien alta. Dos. Tres. Cuatro. Última vez. Va. Corro, 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 corro. Me quedo ahí. Uno. Me quedo ahí. Dos. Me quedo ahí. Tres. Junto a las rodillas. Va a ser hasta el ocho. Cuatro. Ustedes pueden. Cinco. Seis. Siete. Y bajo lento. Ocho. Bien. Ok. Como les conté, este ejercicio hace más fuerte nuestros tobillos y aparte nos mantiene en equilibrio. Ahora sí, vamos a pasar a nuestra última parte de la clase que es nuestro estiramiento. Para eso nos vamos a sentar otra vez en el piso. Ok. Ahora sí vamos por la última parte de nuestra clase que es nuestro estiramiento. Para esto ponemos los pies de mariposa como ya sabemos y primero vamos a mover nuestras rodillas. ¿Lista? Muevo mis rodillas. Con cuidado. Bien. Ahora sí. Respiramos y primero vamos a tratar de llevar nuestra frente a nuestros pies. Respiro, cabeza abajo. Ahí me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Regreso. De nuevo. Muevo mis rodillas. Con cuidado. Muevo mis rodillas. Ahora, si pueden, vamos a tratar de llevar mi nariz a mis dedos de los pies. Pero si no, vuelvo a llevar mi frente. ¿Lista? Respiro, cabeza abajo. Y ahí me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Regreso. Eso. Última vez. Muevo mis rodillas. Ahora, si pueden, vamos a tratar de llevar la barbilla. Si yo no puedo, regreso a cualquiera de los dos anteriores, que es mi nariz o mi frente. Donde ustedes se sientan cómodas y no les duela. ¿Lista? Cabeza. Y abajo. Ahí me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Regreso. Lento. Bien. Con cuidado. Vamos a nada más poner nuestras manos en las rodillas. Si están muy altas, no pasan nada. Ustedes nada más recarguen sus brazos. Si ya bajan un poquitito más y no les duele, vamos a tratar de aplastarlas hacia abajo. Con mucho cuidado. No tiene por qué doler. Ya. Ahí me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahí me quedo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Regreso. Lento. Bien. Ok. Vamos a separar nuestros pies. Ahora, si mis piecitos llegan hasta aquí, está muy bien. Voy a tratar de hacer los ejercicios hasta donde yo pueda. ¿Vale? Si abren un poquitito más, entonces ahí. Lo importante es que las rodillas tienen que estar viendo hacia el techo, al igual que mis dedos de los pies. No los vayan a empujar hacia adentro. Tienen que ver hacia arriba. Y con cuidado vamos a tratar de tocar uno de nuestros deditos. Ya ahí me quedo. Uno. Cabeza viendo a mi rodilla. Dos. Hasta donde yo llegue. Si no puedo, a mi tobillo. Tres. Cuatro. Me quedo ahí. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio de pie. Agarro mis deditos. Cabeza viendo a mi rodilla. Y ahí me quedo. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Con cuidado. Vamos a tratar de tocar nuestros dos pies. Si no llegan a los pies, toco donde yo alcance. Y ahí me quedo. Uno. Cabeza viendo al piso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Regreso. Ahora vamos a tratar de poner nuestras palmas de las manos en el piso. Si yo alcanzo, entonces voy a tratar de poner mis antebrazos. ¿Ok? Y ahí me quedo. Uno. Cabeza igual viendo al piso. Dos. Tres. Cuatro. Me quedo ahí. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Regreso. Es normal que en esta parte de las piernas sientan que se está estirando. Eso es normal. Quiere decir que estamos haciendo bien el ejercicio. Siempre tienen que hacerlos a su propio ritmo y hasta donde ustedes lleguen. ¿Vale? Vamos a hacer el último. Con cuidado vamos a juntar nuestros piecitos con mucho, 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 mucho cuidado. Eso. Ahora vamos a poner nuestras dos rodillas en el piso. Con mucho cuidado. Doblo mis rodillas y voy a poner mis dos rodillas en el piso. Ahora vamos a tratar de estirar una pierna enfrente. Tengo que estirar súper bien esta rodilla. Pero de este lado mis pompis no van a irse hacia abajo. Al contrario, las voy a subir. ¿Vale? Las manos las voy a poner a los lados. Y ahí me quedo. Uno. Estiro mi rodilla. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio. Ahora con la otra pierna. Igual. Pompis arriba. Estiro mi otro pie enfrente. De dos viendo hacia el techo. Robilla viendo al techo. Y las manos no van a ir hacia acá. Ni las dos viendo de este lado. Una mano de cada lado. Y ahí me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Regreso mis pies con cuidado. Eso. Por último. Nos vamos a poner de pie para terminar nuestra clase del día de hoy. Gracias por acompañarnos en nuestra clase del día de hoy. Esperemos la hayas disfrutado mucho. Recuerda que cada miércoles estaremos subiendo un video. Así que suscríbete para que no te pierdas ni una sola clase.